Hola a todos, JL Novia, los mandos de este nuevo vídeo, esta vez en un EPIC. Episodio 3, sí, es el 3. Bueno, estuvimos, lo dejamos al lado de un fantasma. Sí, no recuerdo mal. Y claro, vine aquí a guardar. Estos son los pasadizos, los accesos rápidos. A ver si me acuerdo por dónde. Yo creo que era aquí arriba, ¿no? Sí. Cogemos el cofre ese, nos dieron, ya no me acuerdo el qué. Y bueno, vamos a hablar con el tío este. Joder, qué bajito habla, güey. Cuando hacia este lugar no me dejan descansar en paz, mortal. Subiendo las escaleras hay una palanca. Si la activas, todas las trampas de esta natación quedarán inutilizadas y yo podré al fin descansar en paz. Pero cuidado, el camino está plagado de trampas. Si vas con cautela, tus ojos podrán ver las losetas que las activan. Yo intenté esquivarlas, pero eso fue mi perdición. Quizás hubiese sido mejor activarlas una a una y apartarse a tiempo para evitarlas. Pobre infeliz, está atrapado en este mundo. Ayúdame a liberarse. Merece descansar en paz. Vaya cera tú, le estoy emocionado. Qué altruista te has vuelto de repente. No será porque hay un huevo de trampas mortales por el camino. Huevo. Qué mal rollo me da todo esto. Agáchate para esquivar los proyectiles. Obvio. ¡Claro! ¡Ah, capullo! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Ah, meterme una poti que esto me jode vivo, tú! ¡Joder, tío! ¡Esta no soy culpa mía, soy el puto tutorial! Al final me espantan, ay, caeme, al final me matan. Vale. ¡Futos! ¡Me he pegado! ¡Joder! Venga, ala, a comernos la última vida. Última poti. ¡Ay, qué miedo! Me cago en mi vida. Que me han matado. Ah, salgo aquí. No salgo en... Ah, bueno. No está mal. Tengo mis tres. Guay, 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 guay. Agáchate para esquivar los proyectiles. Pues vamos a intentarlo. ¡Ay! ¡Bien! ¡Coño! ¡Eso son muy largos, tú! ¡Eso no vale! ¡Bien! 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 ¡Joder! ¡Esas lanzas son muy largas, tú! ¡Venga, las voy a activar! ¡Joder! ¡Ay! ¡Qué miedito! ¡Qué miedito! ¡Ah, hijo puta! Ala Bueno, a estas alturas yo ya que he utilizado por lo menos dos pociones, ¿no? Voy mejor que antes A ver si aquí no le ha lío Ala No No Me he muerto en el mismo sitio Joder, 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 joder Venga Sí que sí Sí, sí, sí Ala Empecéis de prisa Liberate Ala No me ha colado la besa Joder Joder No Ya lo empiezo a hacer muy mal Esto no es bueno Me cago en mi vida, macho ¿Qué duro es esto? Qué mal rollo me da todo esto Sí, 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 sí A mí también me das mal rollo Me cago en mi vida Joder Joder Vale 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 Ahí Vale Vale Ay, qué miedo Tenemos una lucecita Agachamos Cuidado con ese Cuidado con ese Saltamos Saltamos Nos agachamos Saltamos otra vez Cuidado con las lanzas Ay Corre Vale Vale Qué puto miedo Uff Está la palanca, ¿no? Lo voy a poner aquí Palanca de desactivación de trampa No tocar Ok Una palanca Mejor no la toco No sea que active una trampa mortal Una palanca Mejor no la toco No sea que... ¿Cómo que no? ¿Qué? 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 A que tenía que haber hablado con el otro A que tenía que haber hablado con el fantasma otra vez Me cago en mi vida No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Que voy a tener que volver a hacer todo esto Bueno Pues sí En el menú hay una sección para misiones Donde puedes ver Qué misiones tienes activas Y recordar toda la descripción En cualquier momento Vale Yo me acuerdo que había un botón No, este no era A ver Opciones Eh... Controles Redefine controles Subir, bajar Saltar, apuntar Atacar Acción A la acción A la acción la podía poner Otra La X Por ejemplo Para tenerlo más a mano Que es mejor que el Enter Atacar Conjuros Personaje Siguiente S En la S Es en la S Cuando tienes muchas misiones En la S Le vas dando a la S Y Esta ventana se te va cambiando A la misión que quieras tener En el seguidor A ver Pues vamos a ver otra vez Espero no morir Aunque ya lo he hecho una vez No Voy a morir Voy a morir como una perra Tirando en el suelo Joder Aaaaaah Me tendría que haber curado Que he quitado un huevo en la mierda De las lanzas Macho Yo la que tengo ¿Tengo que hablar otro vez con este? Si, si, si Si, si, si Si, si, si Todo esto no lo sabemos Que mal rollo Vale Vale Aaaaaah 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 Esto Vale 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 No Mentione la lucecita esta Cuidado Vale ¡Hala! ¡Hala! A ver, a ver, relax Relax de racks Deja de quemarte, anda Vale Me voy a tomar una poción, no voy a ser Que ya estoy a medio A más de medio camino ¿Y eso de dónde coño ha venido? ¿No? ¿Eso me ha explotado en la puta cara? Eso no vale, tío Cuidado Tenemos esto No, no, no Otra poti Vale 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 Ahora sí, ¿no? Puta Maiden Qué puto miedo de ese tío macho Vamos a hablar con el tío este Ya lo he hecho, dos veces Respuestas a tus preguntas Hay una sabia criatura En la parte más alta de la mina Tal vez pueda ayudarte Necesitarás esta llave para llegar hasta allí Nos vemos en el más allá Adiós Oh, llave de la mina Una mina Vale, ¿y la mina dónde anda? De todas maneras, esta zona es... Ok No sé por dónde ir ahora Matamos a estos Que no nos vendría mal Subir de nivel Vamos a ver, mapa La mina era Aquí Nos metemos en esta Salimos en esta Ahí está la mina Vale Conjuros y recetas Cambiando los iconos de casilla Para ello Arrastra con el ratón el icono que desees cambiar Hasta la casilla donde quieras colocarlo También puedes dividir tu inventario Conjuros y recetas en horizontal y vertical Por si deseas separar tipos de objetos Conjuros o recetas Activa las opciones Dividir bolsas Vamos a probar eso A ver qué es Opciones Juego Dividir bolsas Dividir bolsas En vertical A ver, inventario Bueno, me da igual Vale, inventario A ver si está mejor Vale Bueno Pues nos curamos Y para la mina Gracias La mina era esta Digo Ah, no, estas son las clavacas La mina, ¿cuáles? Joder Joder Corre la mina Ah, que me he equivocado Que tonto La mina era la otra Bien Dando vueltas por el castillo ¿Ves? Ahí, a la derecha Si puedo llegar Por aquí Vale Aquí sí Aquí sí ¿Por qué os detenéis? Pero Pero tú has visto Los pedrolos que caen Seguro que duele un huevo Ser aplastado por una de esas rocas No sé ¿No hay otro camino? Este pasatizo Es el único camino Que conduce a la mina Claro Como que si hubiera otro camino Más seguro Me lo ibas a decir Hombre Bueno Hay un logro Que es estar un minuto aquí Mira Sin que te den Vamos a ver si soy capaz de hacerlo No No Mierda Nada Pues nada 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 Anda Vuelve a empezar en esto Anda Venga Vamos a intentar otra vez Anda Empezamos bien Anda Mira Si cuenta y todo A lo mejor He capaz de hacerlo muerto No Vale Vamos allá Porque sí Venga Vamos a intentarlo Vamos a intentarnos Sacarnos el logro este Nada Me voy a parar Hoy me saco el logro Hoy me saco el logro No sé cómo lo veréis Pero yo me lo saco Aquí Delante de vosotros No es así Qué puto miedo Tío No Me voy Que me van a matar otra vez Pero bueno Va Que le den por culo al logro De mierda Este Venga O qué hostias Quedan Quedan dos minutillos Para los veinte minutos Vamos a intentar otra vez Un minutillo Queda Creo que he muteado Sí He muteado los cajos Sin querer Venga Vamos Ya está Joder Hay un contador de muertes Valgo Aquí en el juego Venga Otra vez La última La última Y lo dejamos Si muero Lo dejamos Dejamos el video aquí Y ya lo haré yo solo ¿Por qué se Haya parado? Ah, porque tiene que ser Entrar las dos columnas Vale, vale Vale No Tío No Como muero otra vez Dejamos el video Y si lo consigo Lo dejamos también Pero con más alegría No A ver si no me da ninguno A ver si no me cae ninguno Encima No Uy Eh Eh Bueno Pues nada No podió ser Bueno chicos Pues lo dejamos por aquí Darle like Si os ha gustado el video No olvidéis de comentaros Cualquier cosilla Y nada Hasta el próximo video